Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. La verdad que sí, Federico, nosotros en el año 2016, haciendo un poquito de memoria, repasando un poquito, hicimos un estudio integral de desagües pluviales, donde contratamos una preciosa consultora que se dedica a estudiar exclusivamente los drenajes urbanos. Bueno, hicimos una presentación del proyecto integral y ese proyecto integral nos fijó a nosotros un plan de obras, un norte hacia donde dirigir los recursos municipales para empezar a darle solución a los vecinos. Comenzamos con el primer desagüe que hicimos, fue el desagüe de Rafael Núñez, más de 600 metros de desagüe por esa arteria. Seguimos después por el desagüe de calle Mitre, con aproximadamente más de 900 metros de un máster desagüe, que es un caño rectangular, un conducto, mejor dicho, de un metro y medio de alto por dos metros de ancho. Y a su vez, como lo marca el plan integral, como son varios desagües en los que hay intervenir, decidimos con el intendente que esta vez le tocaba el turno al sector noreste de la ciudad. Y la verdad es que donde han llegado las obras, la gente lo agradece, se nota el desempeño que tiene este proyecto, esas obras donde ya hay gente que podemos decir que la inundación es cosa del pasado, sobre todo en el sector norte de la ciudad, el sector noroeste, y el sector sureste también con el canal derivador. Bueno, ha llegado el momento, como bien decían, del sector noreste de la ciudad, donde es una obra muy amplia, muy ambiciosa, que va a brindar solución a todo el sector que está sobre el barrio La Villa, calle Lía, calle Rafael Bianchi, sector del barrio Sanay. Es una obra muy grande, muy ambiciosa, es un desagüe que tiene dos metros de ancho también, por un metro de alto, que abarca una cuenca muy importante, para que, damos una idea, para graficar un poco, las gotas de agua que están lloviendo ahora, van a parar al desagüe de Líe, allá por la cancha del 24. Bueno, todo eso hace que cuando la precipitación sea un poco más importante, haya grandes problemas de alegamiento. Esta obra que va a empezar en pocos días, seguramente, en el día de mañana estaremos abriendo los pliegos para la provisión de la mano de obra, y los equipos, en una de las obras más completas, porque va por una zona urbanizada, va con un desagüe paralelo, porque hay que recordar que ya hay un caño enterrado de mil milímetros de diámetro, esta es una ampliación de desagüe, sobre un suelo que es arenoso, y por las condiciones técnicas, la ingeniería hace que esta obra sea una de las obras más importantes que se va a hacer en desagüe en nuestra ciudad. Nosotros lo estuvimos evaluando bastante, en estos momentos nosotros vamos a empezar con 235 metros de desagüe, vamos a llegar hasta la calle Ricardo Hueto, vamos a comenzar haciendo la obra de descarga sobre el río Sanáez, a partir de allí nos tendremos hacia el sur de la ciudad, en el corazón del barrio Sanáez, y bueno, es una obra que la decidimos hacer por etapas, el desagüe, como bien les decía, es más ambicioso aún, llega hasta la calle Cristóbal Colón, por Rafael Bianchi, es una obra muy grande, en esta etapa comenzaremos con 235 metros. ¡Suscríbete al canal!